Uruguay espera recibir a 4 millones de turistas en los próximos 5 años. Con ese objetivo, el país que participa en la Feria Internacional del Mercado de Reuniones e Incentivos de América Latina y el Caribe FIEXPO, que se desarrolla en Lima, promociona sus propuestas para acoger congresos y reuniones, esto como parte de su política de promoción y fortalecimiento del sector turístico. Para Benjamín Liberov, subsecretario de Turismo Uruguayo, el objetivo es viable considerando algunas características propias de su país. Somos de los pocos países en el mundo que tenemos más turistas que habitantes. Entonces, somos 3.300.000 habitantes, tenemos que hacen migración alrededor de 3 millones, tenemos alrededor de 220.000 cruceristas que llegan entre noviembre y abril, y tenemos unos 300.000, 350.000 brasileros que llegan a la frontera con Uruguay, pero no hacen migración. Entonces, los tenemos ubicados por la cantidad de camas que se ocupan en ese lugar. Entonces, si hacemos esos números, tendríamos que andar más o menos del orden de los 3.500.000, 3.600.000 turistas. Y nuestro objetivo es llegar a 4 millones de turistas en los próximos cinco años. El subsecretario aseguró que Uruguay tiene unas importantes condiciones de estabilidad política, de seguridad o de altos niveles culturales que favorecen el turismo. Además, apuntó que la mejora en la conectividad aérea ha ayudado enormemente a incrementar el arribo de turistas desde países como España. Liberov indicó que en 2014 se superó la cifra de 40.000 españoles que llegaron a Uruguay, cantidad que esperan incrementar hasta los 50.000 en los próximos cinco años. Lo que nosotros aspiramos que sea ahora la comunicación relacionada a estos centros de convenciones en los próximos meses nos permita pensar que en los próximos cinco años vamos a estar hablando de 50.000 españoles. Pero también vamos a tener que la cifra que actualmente tenemos de unos 160.000, 170.000 europeos al año, pueda alcanzar los 200.000. La FIEXPO 2015, que se celebra en Lima hasta el viernes, tiene como objetivo promocionar la infraestructura y los servicios en América del Sur, América Central, el Caribe y México. La Asociación Internacional de Convenciones y Congresos, que elabora una lista con los 100 países más favorables para la organización de este tipo de actos, coloca a Uruguay en el puesto 52.